Hoy en farmacios.com te presentamos Helioker 360 Water Gel, un gel acuoso que protege contra los rayos UV, UV e infrarrojos, a la vez que hidrata la piel. Entre sus beneficios encontramos Cuenta con una hidratación de larga duración. Tiene una textura suave, ligera y agradable. Está formulado con un potente antioxidante que ayuda a reparar la piel tras su exposición al sol. Deja sensación de comodidad tras su aplicación. Es resistente al agua y no comedogénico. Y además no escuece si está en contacto con los ojos. Sus indicaciones son las siguientes. Es ideal para todo tipo de pieles. Está especialmente recomendado para pieles sensibles o tras una exposición solar intensa. Y además ha sido testado dermatológica y oftalmológicamente. Este producto está formulado a base de Fermlock, sistemas de hidratación de alta duración, Faisabi, OTFeta 10, melanina biomimética, glicosilasa, ácido hialurónico y arginina. Se debe aplicar 30 minutos antes de la exposición solar y es recomendable aplicar de nuevo cada dos horas y después de cada baño o sudoración excesiva. Y recuerda, si quieres comprar el Heliocare 360 Water Health está disponible en farmacias.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. Y no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos.